Si quieres gozar al barilaro y un rico chacha La cadencia de un son, tu me guajira con tu voz Si sientes deseo de cantar una bella canción Te hablas con emoción, tu me guajira con tu voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!